En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, En verdad os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Dice el Señor en el Evangelio de hoy que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Hay que hacer violencia para arrebatar el premio de la vida eterna. Pero ¿qué tipo de violencia hay que hacer? Dice el Señor en uno de los salmos, Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Con nuestras lágrimas, con nuestro arrepentimiento, con nuestra conversión, arrebatamos el reino de los cielos. Esta es la primera violencia que tenemos que hacernos para acoger el don de la vida eterna. Acoger esa vida eterna que el Señor viene a darnos por su encarnación, por su muerte y resurrección. Acércate al Señor con un corazón sincero. Acércate a su presencia, llorando tus pecados o pidiendo el don de llorar tus pecados. Hazte violencia. Primera, violencia para arrebatar el reino de los cielos. Segunda, no resistir al amor de Dios. No resistir a su gracia. El Señor nos está constantemente asediando para conquistar nuestro corazón. Demuestra una y otra vez los signos de su amor. Reconócelos. No te resistas a su voz. No te resistas a su llamado. No cierres tu corazón a la gracia de Dios. Dios quiere tocar tu corazón, quiere tocar tus heridas, quiere limpiar tu lepra. Él no tiene asco de ti. Tus pecados no le espantan. No resistamos al amor de Dios. Hay una pugna en nosotros de no acoger esa gracia de Dios, ese amor de Dios, porque nos sentimos tan avergonzados de nuestros pecados o porque estamos anclados en el pecado. Déjate conquistar por Cristo. Así como el pueblo de Israel, al toque de trompeta, destruyó las murallas de Jerico, deja que la palabra de Dios penetre en tu corazón y rompa esa muralla que impide ese encuentro con Cristo que viene a salvarte. Bueno, pues el Señor nos pide hacernos esa una violencia para acoger el reino de los cielos, arrebatarlo, arrebatarlo. Una tercera violencia que tenemos que hacernos es luchar contra nosotros mismos, luchar contra aquello que nos separa de Dios. Esta es la lucha que tenemos que emprender para arrebatar el reino de Dios. Él te lo quiere dar, pero como dice San Agustín, el Señor que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pues tenemos que colaborar con la gracia de Dios. Sabemos que hay cosas que nos apartan de Él. Luchemos contra nosotros mismos para recibir ese premio, esa gloria que Cristo nos quiere dar. Que así sea.